Hola mis atómicos, aquí tengo un nuevo video que voy a hacer, me invitó un amigo a dar un viaje de paquetes de cargo a una ruta que nunca he hecho, de Herman a Two Crown que el Badal está ahí con nosotros hoy, me invitó y voy a ir, lo que voy a ir a Marianópolis primero, porque necesito, creo que son tres piedras, no Felipe? Sí, depende de si estás en el otro continente, necesitas tres piedras. Tres piedras, entonces lo que vamos a hacer, cómo hacemos, llegamos a Marianópolis y ahí vamos a entrar a Diamond Shore, no? Sí, yo estoy aquí esperando a Diamond Shore, después abrí otra piedra para allá. Si no sabe cómo hacer oro en este momento en el juego, este video es perfecto para usted, les voy a mostrar cómo estoy haciendo diario oro y es la forma más viable que tengo en este momento, así que quédese hasta el final de este video que le explico todo cómo va a ser, cuánto fue que hice. Ya llegué aquí a Marianópolis, en la fuente. Entra en el portal de la fuente. Ahí estoy brillando. Ya llegué a Diamond Shore, ¿dónde nos vemos? Vamos al puente, ven, nos vemos el puente grande, este verde. Y ya de ahí abrimos el portal. Vamos allá. Ya me habían hablado de este viaje, perdón. No había ido. Ya te vi. Ok, yo abro puente. Espérate. Espérate. Déjame. ¿Sus aquí cuántas piedras? Una sola. Una sola. Porque estamos en el mismo continente. O sea, sí saben, si quieren... Claro. Si están apurados, usen las tres piedras. Si quieren ahorrarse la piedra, entonces vayan a Marianópolis y ahí saltan y... Y solamente una. Vamos allá. La aventura de las enanas. Tú tienes lancha, ¿no? Ah, sí. Dejemos. Ah, mira, pero esto es nuevo, ¿eh? Esta torre después que hicieron el patch. Sí, sí. Porque esto no existía aquí. Ajá. A veces siempre he visto aquí que están vigilando que si Akin saca paquetes, pero ahora no hay nadie. A lo mejor es el horario, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esta es la del caco. Mira, está a 26. Ah, pero no me da... Ah, no me da... Traté de hacer la misión de familia, pero no me da el... ¿No te deja? No me deja de aquí, parece. Ah, yo pensé que se podía. ¿No te deja? Voy a sacarla... Entonces, nos cuesta 26. La bol, 75 de la bol. ¿Cuántos paquetes tú quieres hacer? ¿Llenar la lancha? No, como tú quieras, como tú quieras. ¿Vamos a probar? No, yo di un viaje, yo sé. Yo no he... Ay, Dios mío. Hay que ver cuánto... Siempre me da problema preguntarme. Tú me dices. Bueno, yo me arrimo aquí. Vamos a aprovechar que no hay nadie aquí ahora. Porque tú se llenas de aquí y nos chequean. Vete trayendo paquetes pa acá. Ahí va el primero. A ver si lo puedo poner. Ponlo donde quieras ahí. Yo te lo acomodo. Ay. Ay. ¿Y esta para qué cogió pa acá? Sí, porque por ahí está más bajo. Por ahí puede subir. 26... Yo me tiro por ahí. Yo voy a ir marcando la... La ruta. Si tú quieres, tú puedes hacer para ti también. Si quieres. No, ya yo hice ya. Me queda poco. Yo tengo dos hechos. ¿Tú marcaste en el mapa? Ahí marqué ahora para marcar la ruta porque... Me distraigo. Tengo que admitirte. Me distraigo. Ok, ok, ok. Ah, mira. Subió la proficiencia. Deja que tú... Deja que tú termines ahí. Me subió la proficiencia. Y chequee pa que vea cómo está Lonnie. Vas a ver lo que vas a hacer. Genial. La verdad, voy a chequear ahora en el ancho. Sí, pero chequea después que cargue. Ya estamos ya. Ya me falta uno nomás, ¿verdad? Sí. Ya cerramos, señorita. Cárguelo y nos fuimos. Ahí voy, voy, voy. Ya voy. El último y a correr. Vamos, niña. Caramba. ¿Por qué siempre me monto atrás? Ah, porque tú tienes complejo que esto es un Uber. Parece. Ese taxi. Bueno, no hay nadie. Y bueno. Sí, aquí. Aquí marcaste en el mapa. Esa es la ruta que vamos. Es larga, ¿eh? Porque vas a ir, vas a ir a... Vamos. Ah, y si ve, si chequeas. Cinder está, 16 minutos en paz todavía. Ah, ¿será que nos da? Mira, a ver. 16 minutos. Yo no sé... ¿Qué haré? tú sabes si quieres ir así no nos va a pasar porque lo otro sería irnos por tierra pero no nos va a dar tiempo vamos para allá porque va a ser que no va a salir mal esperemos que no pase nada están las que son bien rápidos bueno te digo que uno de ellos está 5 de oro con 68 de plata uno solo creo que da 20 por paquete da 20 tienes 20 o 20 bueno depende si llegamos a tiempo me dice que te dan 20 no te tienen que dar más pero ahora mismo tenemos 26 minutos a 15 por ciento de proficiencia sabes cómo chequearlo mira yo de un baúl mira mira si tiene arriba si tiene alta proficiencia más 15 por ciento y está en 25 minutos correnta 26 minutos dice que te dan y ese mira eso es un son que eso que le llaman cuando lo están buscando no aparece yo creo que yo creo que con una lancha así o con un buen mercante se llega a tiempo porque la velocidad de esto ahora mismo es 11.9 12 metros por segundo era la lancha y llevamos y pero yo he visto yo he visto un mercante que va amarrado así que si da tiempo lo único bueno del mercante es que tú estás mirando por el radar y alguien se acerca aquí vamos así aquí es suerte y belleza mira 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 cómo hay para pescar ahí también ahora buscan pescar y no aparece mira otro más mire otro más donde uno al lado del otro mira y cuando están ahí es que quiere decir que hay pesos esto 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 me asusta más porque quiere decir que esta ruta es bien transitada por el otro otro mira otro más mire Dios mío sabes que vamos a intentar sacar a una vez no creo que bueno no perdemos nada ¿eh? tú tienes proficiencia en eso una pregunta lo tenía en el legacy pero en eso eso se necesita en el plorecho nada más que tengo este no me da no me da y para subirlo ¿qué tú haces para subirlo? eh haciéndolo si abres la O los poches los poches los poches pone poches eso lo que lleva es pill ¿no? como lede como cuero ¿no? si si es lo que lleva es lo que lleva recovery poche se llama mira lo acá mira lo acá lo ven en el 5 de oro interesante es poche si porque son 50 de la voz por hacer uno ¿oh si? claro porque después esos 50 de la voz se te convierte en el 50 de proficiencia por eso es que subes rápido la proficiencia de exploración si vas a la K si vas a la K la relación abajo el Lancery debajo del Lancery donde dice especial ay yo tengo pobre 300 nada más pobrecito claro porque nunca lo has hecho no yo tengo 20 mil por el porque me quise poner a hacer eso para el final como todo lo que yo hago lo dejo a mitad y ahí se queda el Lancery hace todavía los huevos lo que pasa es que es lo que tú dices es un poco ya difícil sacar el ape está muy caro también ¿cómo es el ape ahora? bueno hoy en la mañana estaba a 6 mil 700 ay dios mío yo jugaba el más caro que había era 2 mil wow ahora si está bien caro por eso muchos prefieren también jugar un chime porque no tienes que pagar el patrón tú lo pagas una vez ya no en el Chey Legacy yo no lo he dejado porque tengo los amigos estamos todos en la guil y todo pero es demasiado demasiado el viaje de Cindy a Soli con el cargo es más cerca que de 2 Crown ese viaje estaban haciendo el Crimson los rojos me dieron a pelear ahí y lo único que me dejaron salvo fue el bol rompieron la lanche y me desbarazaron todo no sé si es que de arriba de la torre me vieron o estaban haciendo no es que no me dio suerte y dejé de hacerlo deja ver los paquetes abre ahí 13 minutos está bien no, llegar creo que sí que llegamos porque a mí me dio tiempo hasta mañana ay, yo no puedo creer que te desconectaste espérate, espérate, la lancha no se mueve si ay, no tengo lagueo tengo lagueo se paró el motor y siguió ahora ay, no me digas eso perdón, perdón no me asustes es que tengo lagueo me asustes perdóname voy a ponerle el ojo a la lancha si ves que me desconecto agarra el volante y te espere por mí cállate, cállate, no hables nada que vamos a llegar positivo, positivo 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 y comiéndanos las uñas positivo y aquí vamos cagados mira con qué limpiáis uy, el luzca ay, Dios mío no, no me diga eso no me diga eso ¿qué espeso el luzca? no me diga eso me falta que nadie te decida salir por aquí mira allá ay, lai no me importa no me importa estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien cagados si, te da con la vista quiero llegar que pegadito pasamos a la costa tuviste esa misma cantidad deja ver nueve a mí me dice ocho ahora ah, porque tú tienes el tuyo de la izquierda da igual ocho nueve si, si ya estamos llegando ¿no? eh, todavía falta dime que ya estamos llegando gracias lo que te puedo decir es que falta menos que cuando empezamos ya vienen ya los seatback estos seatback no, 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 no es como que te están esperando yo tengo misión por hacer aquí ahora cuando terminemos esto viramos y si quieres lo matamos ahora enfócate en esto que estamos haciendo ¿tú no ves que yo miro para atrás para los lados para todos lados estamos apoyados? estamos apoyados dos crones dos crones ya podemos respirar 6 minutos ya se puede respirar 6 minutos los paquetes así que no tienes problema 6 minutos los paquetes nada más que nos tiremos abre tu carrito y ahí ves copy sacamos todo eso es porque tú tienes que vender acuerdas mira, a ver, mírala mírala ahí es por estar abierto el avisa está el luzca o el avisa uno de los otros el luzca dice el luzca y el avisa también bueno ¿el va a costar? sí que no las arriesgamos no sí, está ahí desde por la mañana y como yo tenía tenía los gráficos tan bajos no los vi y me da un radar como él voy a sacar el carro para pasarlo para que sí pero tú no trajiste el traje de baño no, chico Dios déjame coger uno ahí te lo puse todo ¿qué tiempo me queda? venga para acá cuatro minutos me queda nada no te sobra el tiempo venga rápido venga rápido no le voy a poner mi cofuel está muy bien espérate ese trago yo no sé por qué me da la costumbre poner el ojo y poner el ojo ok dice aquí demanda 90% valor 115% me cobran 175 de labor y el Onix por 22 dice ah mira te van a dar 22 imagínate no te demores y en 8 horas me llega como todos los paquetes sí me llega por correo cuatro minutos te sobra tiempo por 22 dice el por ciento va bajando ¿no ves? aquí ¿no ves? demanda 88% casi siempre te llega un poquito mira ahora es que bajó a 21 dice Onix por 21 ah sí porque ya la demanda es menos me queda uno aquí ¿no? sí ¿no ves? 87% por 21 y la voz 175 y ahora esperar que nos llegue por correo recogí mi correo y ahí me llegaron los seis paquetes que vendí me dieron por cada uno 22 Onix recuerden siempre que eso depende también del por ciento hay horarios en el día que el por ciento es más elevado que otro eso ya ustedes sacan sus cálculos y para que más o menos sepan bueno el total fueron 132 Onix los puse a vender en el Archon House y me dieron más o menos unos 727 así que ustedes saben ya y tienen más o menos una idea mi amigo dio un viaje anterior a este y le dieron 32 Onix por cada uno así que ya ustedes saben esta es una de las maneras que más está dando en este momento de todas formas saquen sus propias matemáticas y ya saben ya si pueden dar uno, dos o tres viajes en el día si tienen mercante muchísimo mejor más paquetes pueden llevar bueno chicos eso fue todo por hoy no se olviden suscribirse si no lo has hecho regálenme un like a este video y compártelo con un amigo nos vemos en la próxima se me cuidan chao